Muy bien hijita No, has puesto el revés hija Si No, no, así tiene que ser Así No No, todavía A ver, a ver, no, hija, está mal Mira, mira, a ver Loc Tiene que estar así Cabeza arriba No, esa Así, pero no mucho lo plantes hijo, ahí nomás encima, ahí No hay despertar No hay despertar No hay despertar No, también se aplastó Está bien, está bien, ahí nomás La postura este No, mucho, no, 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 así no Así no Aplastó mucho este Ay Ay Ay, caramba, se está filmando mal No, a papá Más chugú mal ¿Ya? Ya voy Mira, está durmando su queque ¿Qué? Está durmando su queque ¿Ah? Está durmando su queque Ya, ya, ya está Sí Chupé ¿Qué está haciendo? ¿Ya? Mira, mira Mira, mira ¿Vos qué hora? No, pues hija Mira Mira, mira ¿Qué estás haciendo? Estoy filmando a mi hija para ver lo que está dando su queque Ya, pues de más suave está ¡Keyla! ¡Loc! ¡Loc! ¡Abdiel! Esa Keyla exagera ya ¡Keyla! Ya lo ha roto ya Lo rompiste ¡Keyla! ¿Qué estás haciendo, mi amor? Me está rompiendo este Me está rompiendo ¡Mam, mamá, mi esquina! Hola, qué digas Me está rompiendo este Me está rompiendo este Me está rompiendo este Me está rompiendo un super ¿Qué irá? Me está poniendo este Otra vez ¡Mamá! No hay músicas ¿Qué? ¡Mamá! 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 Me está rompiendo este La regalia No sé qué ha pasado con el telúquo. Claro que había agua ahí, pero... Cháila. Cháila, deja. No, no lo es que... Cháila, deja. Ya se ha ido. ¿Qué canción te pongo? Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, no, eres así psíjica. Así yo no quiero. ¿La aprende? Sí. Pero me da miedo, se ve que me la cara, mira cómo están. Sí, pégale. ¿Vale? 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 ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! Tienes que prender, una vez que prendes ya. ¿Cómo va prendiendo? Prende primero hija. Ya, ¿y quién va a ir a pagar? Yo, pero... eso le demora en gastarse, eh. Eso se gasta rápido. Primero los grandes, primero los grandes. Con una velita, agarra y prende todos. No, hija. Todavía falta, pues hija, tenemos que cantar. La cara o no? Es rácido. No me acuerdo para que vaya. No me acuerdo para que vaya. Años... Apaga, apaga, querida. Apaga, apaga, Marcelo. Papá, apaga. Papá, apaga. Papá, apaga. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Años... 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 ¡Que sopla la torta! Sopla, 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 sopla! A la una. 1, 2, 3, go Ayuda, Abriel, ayuda, sopla, 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 Abriel, ayuda Ayuda, Abriel, ayuda Sopla, por favor, corte Sopla Sopla, Abriel, sopla, sopla Sopla, sopla, sopla Sopla, Abriel Muy bien, bravo Abrazo, abrazo, abrazo Regalo Abrazo, feliz cumpleaños, mi amor ¿Quieres? Rápido, abraza, rápido Rápido, abraza Rápido 1, 2, 3, go Queremos que parta la torta Queremos que parta la torta Queremos que parta la torta Queremos que muerda la torta Con mi hijito, con dos invitados hermano Queremos que muerda la torta 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 Queremos que papá salga en la foto ¡Hola, Kaila! ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡bebe! ¡Hola, hola! Cosita rica Mi beso, mi beso, kiss me, kiss me. Allí está el delicioso queque. Allí está el delito. Allí está papá. Allí ancho papá. Allí ancho, ¿dónde estás? Imagínate. Imagínate, yo. ¿Qué significa allí ancho? ¿Qué quieres hacer? Papá, yo te quiero. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No, no, no. ¿Puedes ver más? ¿Qué quieres hacer? ¡Papá! ¡Papá! ¡Más latín, Trabajos!